durante los últimos tres años y desde el programa de aceleración empresarial créame incubadora de empresas ha acompañado a más de 70 iniciativas de negocio de alta innovación diego sánchez trujillo subdirector de la entidad le contó a colombia in porque las incubadoras de empresa se convierten en la mejor plataforma para emprender como organización nuestra propuesta de valor está en maximizar el valor empresarial en el menor tiempo posible esto significa que los procesos de acompañamiento que nosotros implementemos ayuden a la generación de valor de las de las iniciativas de acuerdo a su nivel de madurez depende mucho de digamos el programa de acompañamiento pero uno podría estar hablando de unos tiempos en la convocatoria una convocatoria un mes aproximadamente mientras que se reciben las iniciativas una vez seleccionadas que inician desde ideas desde ideación en su etapa de modelo de negocios desarrollo del prototipo podemos estar hablando de tres cuatro meses y una puesta en marcha de seis a ocho meses como como los tiempos iniciales ya después es una compañía que empieza un proceso de comercialización en etapa temprana podemos estar hablando con proceso de acompañamiento puede estar entre los nueve y los diez o ocho meses bueno básicamente hay unas áreas muy marcadas que es todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información y las comunicaciones todo lo que tiene que ver con ciencias de la vida todos los temas de construcción o diseño y moda se mueven bastante bastante fuerte y hay otras líneas que hacen parte por ejemplo el tema de alimentos también viene tomando mucha fuerza que tiene que ver con el tema de alimentos también viene tomando mucha gente que tiene que ver con